Encontrada en una cueva, muestra lo que parece ser una escena de caza, donde un grupo de humanos, que también tienen partes animales como colas, persiguen a un cerdo y a un búfalo. Tiene cuatro metros y medio de largo y es de un color producto de una mezcla de rojo y marrón. Los arqueólogos indicaron que las imágenes tienen 44 mil de antigüedad. Nunca había visto algo así, es decir, hemos visto cientos de obras de arte pintadas en rocas en la región, pero nunca una escena de caza, expresó uno de los arqueólogos, Adam Brun, a la revista científica Natur, donde el descubrimiento fue publicado originalmente. La composición incluye dos jabalíes y cuatro búfalos enanos, en torno a los cuales pueden verse hasta ocho figuras, mucho más pequeñas que parecen humanas. Algunos de ellos parecen acechar a sus presas con lanzas y cuerdas. La datación de los depósitos minerales acumulados sobre tres de las figuras de animales indican que se pintaron hace al menos 43 mil 900 años. A juzgar por el color y su grado de desgaste, los científicos piensan que todas las figuras se hicieron a la vez y por lo tanto componen la narración de una historia, la primera de la que hay constancia. El único autor posible de esta sorprendente obra es el Homo sapiens, nuestra propia especie que llegó a estas islas del sudeste asiático entre 40 mil y 50 mil años atrás.